hola gente de youtube mi nombre es deronblogs pero si tu ya lo sabias la verdad es que este es un tutorial para como ser un blogger de coña la verdad es que no se me ocurrió otra forma de hacer mi video respuesta para lo que son las clases magistrales y regar en tv por ejemplo intenté hacer sketch no, no es lo mio de hacer una parodia no tenia la gente suficiente y entonces se me ocurrio porque no hago un tutorial de como hacer un blogger de coña o de como no mandar tu video para ir a ver en tv la verdad es que hazlo solo, si lo haces solo obviamente tienes que ser un chingon osea aunque quede mal editado o mal subido tu ya lo hiciste solo eres un chingon por eso no te habla con cosas todos los bloggers hablan con cosas ah hola como estas y luego los avientan porque no se pero todos lo hacen entonces si todos lo hacen entonces todos lo debes hacer ehh que mas por ejemplo poder hacerlo en un entorno con ruido por ejemplo todos los bloggers hacen sus videos cuando hace ruido osea clasico que pasa el delgazo o pasa un perro y empieza a ladrar te tienes que quejar de algo asi como que coño cállense no saben ahorita lo que pase para poder hacer que mi hermana hiciera ruido osea tiene que hacer ruido porque ese es el chiste de grabar quejarte de algo no? ese es el chiste en algunos casos la verdad es que tambien puedes ser un bloguero de coña asi este tutorial no tiene ningun sentido pero me vale verga puedes no arreglarte ni digo si te aceptan es por tu talento tienen que aceptarte tal cual eres asi mira con cabello largo corto gordo flaco no se otra cosa podria ser que no se arregles de con algo o una camisa bonita que tengas te cambias no usas pants y ya no se van a ver del torso para arriba y es mas no te ven ni el torso no saben que estas en pijama o si estas en boxers la verdad es que tienes que arreglarte del cuerpo para arriba ehh que mas podria hacer para un bloguero de caña? es muy importante no difundir sus videos digo porque para que difundirlos si es tu si te gusta nada mas hacerlo? un segundo y la gente te vea? esto no tiene sentido pero no los difundas todos saben que si el exito llegara solo tu no tienes que hacer nada ni esforzarte solo tienes que grabar y subir tus videos la verdad es que no se me ocurria nada mas para concluir asi que muchas gracias por ver manita arriba suscribirse a todo lo que ustedes hacen y ojala este video no me vete de guerrero de tv sale? bye